En este caso, coyunturalmente, digamos, coincidió nuestra presencia con el ataque al ciudadano Julio Serrano del Cantón Gualaseo. Por supuesto, nos solidarizamos con la familia de este ciudadano. Contactamos también con los familiares de Diego Sucujañay, quienes nos comprometieron todo el respaldo para cualquier acción que el municipio de Cuenca la pueda desarrollar en el futuro. De otro lado, también tuvimos contactos importantes con el economista Pablo calle de la CENAMI, donde se pudieron establecer algunos acuerdos. Y adicionalmente a eso, pues siempre insistimos en que nosotros rechazábamos y condenábamos leyes atentatorias, sobre todo contra los derechos humanos y luego contra la propia Constitución de los Estados Unidos en el caso de la última ley dictada en el estado de Arizona. Nosotros fuimos muy enfáticos en insistir en que el municipio de Cuenca será siempre el que salga a viva voz a rechazar cualquier cuestión que determine que por el hecho de no tener una situación migratoria estable, se pueda determinar a una persona como simplemente criminal. El ciudadano Osvaldo Cabrera desde hace dos semanas se encuentra en una medida de hecho que consiste en una huelga de hambre. La primera semana la realizó en una de las iglesias católicas que existen en la ciudad de Nueva York y esta semana se trasladó ya a la ciudad de Nueva Jersey. Él sigue en esta medida de huelga de hambre. Nosotros le visitamos, hablamos con él, le presentamos toda nuestra solidaridad y por supuesto nuestro respaldo. Él nos ha dicho también que todo cuanto se plantee desde el municipio va a tener respaldo de coalición internacional.